Música Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, yo soy Rayo y estamos de vuelta en nuestra serie de Oxygen Not Included Estamos aquí porque tenemos varios problemas que resolver, que son bastante complicados Voy aquí a copiar algunos ajustes porque me interesa que los baños me los tengan limpios estos muchachos No podemos todavía ponernos muy específicos, tenemos la cuestión del agua que es un gran gran problema Y tenemos varios conflictos, el primero tenemos aquí una zona fría en esta parte que tenemos que acceder, sí o sí Luego tenemos bastantes gérmenes por todos lados, tenemos muchos gérmenes rodeándonos Y aquí hay agua contaminada que podríamos utilizar pero está llena de gérmenes Entonces, ¿qué es lo que tengo planeado? Bueno, pues mi primer plan es recuperar el cloro que tenemos aquí Este depósito de cloro podemos almacenarlo y usarlo para una cámara para poder destruir los gérmenes Vean, aquí tenemos fangosidad de esta, creo que podríamos destruirla con ayuda del cloro Así que podría ser una muy buena opción Ahora por acá también tenemos bastante cloro y tenemos nuestra región fría Tenemos esta que está acá abajo que no me había dado cuenta que existía Y está la de arriba, esta que está por acá Así que podríamos intentar llegar A ver, voy a poner que esos amigos aquí Solamente nos pongan aquí orgánico pero el fango, no queremos nada más Solamente el fango Y vamos a dejar que nuestro amigo se ponga a trabajar Porque en esta parte tenemos una zona fría No sé qué tan grande sea Me da curiosidad saber qué tan amplia puede ser Pero esto indica un par de problemas El primero es crearnos un cierre de oxígeno por aquí Para que no se nos vaya a meter todo este gas a la base Y podríamos seguir avanzando pues en cierta manera correctamente Así que creo que es lo primero que vamos a hacer Un pequeño cierre Vamos a usar la misma técnica que estábamos usando No voy a poner aquí tantito, nada más aquí una especie de pasillo Para que caminen rápido Porque si van caminando por ahí Luego se tardan la vida Así que vamos a poner aquí uno Dos Esto así Aquí tenemos uno con agua Y tenemos esto así Yo creo que así puede ser Y este hasta acá Déjenme cancelar los que no van a funcionar Este no Y este tampoco Muy bien Entonces vamos a crear aquí otro sello de agua Que sé que no es lo mejor Pero pues es lo que tenemos por lo mientras Así que hay que darle un poquito Aquí este muchachito está dándole con todo Vamos a hacer que le aceleren Tengo aquí bastante estrés Están estresados nuestros monitos Porque pues tienen que estar trabajando en zonas bastante complicadas Y cómo vamos con la parte de la decoración Tenemos ya un par de zonas corregidas Tenemos unas zonas bastante, bastante horribles Donde podríamos tratar de mejorarles su estadía Así que vamos a poner yo creo que uno de estos Aquí vamos a ponerle Yo creo que un bloque Aquí y un bloque por acá Para tratar de mitigar un poco esta intensidad negativa Y luego por aquí tengo esta zona Esta zona no sé muy bien para qué la voy a usar Igual iba a ser para almacenes Así que podríamos irla llenando Podríamos llenarla de cuadros Creo que podría ser aquí una buena zona para cuadros Uno Y se acabó Solo pude poner uno Ok, ok Ahora el tema del agua ¿Cuánto nos va a durar el agua? No lo sé chicos Pero no puedo usar mucho la espumadera Porque se va a consumirse el agua muy rápido Entonces tenemos aquí un poco de agua contaminada Gérmenes tenemos aquí cerquita No, aquí tengo un pequeño acceso Aquí podríamos intentar ir por esta agua contaminada Y tratar de cambiarla a agua limpia Podríamos usarlo Podríamos ser ya dadas los extremos Podríamos ir por eso Así que bueno, vamos a continuar por acá No sé si vamos a tener que bajar o subir Así que posiblemente Lo estoy pensando Lo estoy pensando No sé muy bien ¿Qué podemos hacer? ¿Subir o bajar? A ver, aquí tenemos esto bien A ver, vamos a continuar Que lleguen estos amigos Métanle aquí Quiero que le metan velocidad a esto Como que no los veo trabajando mucho Ahí está ya Como que ya los vi Un poco más animados Vamos chicos, córranle Mientras estos amigos ponen aquí este sello de agua Voy a poner aquí una botella Vamos a ponerle aquí Y esta va a estar aquí A ver, déjenme quitarle esto Porque ya me vi que Este amiguito no nos sirve ahí Ahora sí Entonces Montanería Una botella de agua por aquí La ponemos del otro lado Así para que aquí caiga Y esto me lo van a picar Así Para que puedan pasar Nuestros amiguitos Por acá Para que puedan bajar Cómodamente Muy bien Ya están picando esto Ya Vamos amigos Porque vamos a destapar aquí Esto Y se va a mezclar aquí Bastante, bastante gas Vamos a tratar de bajar Yo creo que Por aquí podemos hacer una bajada A ver, voy a planear esto chicos Si queremos llegar aquí Tranquilamente Vamos a tener que hacerlo Por aquí Voy a tratar de no tocar mucho La zona Así que ahí estamos Yo creo que por ahí Y ahí está A ver, voy a cancelar esto Que no nos hace falta Y ya tenemos entonces Unas escaleras Que van a llegar A la región fría Entonces Voy a cancelar también este Vamos a dar aquí con G Van a ir quitando este 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 Vamos a hacer unas escaleras Un poco extrañas Pero es lo que tenemos Vean aquí Un poco de Un poco de recurso Igual lo abriré un poquito más Para que no vayan tan apartados Nuestros muchachitos Y puedan regresar fácilmente Así que ahí está Ahora aquí tenemos Oxígeno contaminado Esto no me gusta No me gusta el oxígeno contaminado Así que tendremos que limpiarlo Y para limpiarlo Tenemos desodorantes Así que vamos a ponerlo aquí Uno Dos Y tres Y por acá otro más Para Para el paso Se acaban de ir a dormir Pero por acá también tenemos ya recursos Para poder crearnos Nuestros cuadros Vamos a ver por acá los muebles Y que nos pongan otros cuadros Nos falta mineral de metal Pero si hay cobre No hay cobre Tenemos que hacer bastantes cosas ahí Con el cobre Porque Aquí tenemos un depósito Bastante Bastante amplio Tanto de carbón Como de Cobre Vean tenemos bastante cobre Entonces eso está padre Porque podemos utilizar Toda esta zona Nada más que Tampoco quiero Abrir tanto esto Por el asunto De perder Presión de oxígeno Inalcanzable ¿Por qué dice que está Inalcanzable? No lo sé ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esto inalcanzable? A ver Vamos a tener que abrir un poco esto Y me sigue diciendo inalcanzable Creo que es por el hecho de que Sigan construyendo esto Y ahorita nos preocupamos por aquello Aquí este muchacho Esta muchachita se la pasa En En la parte de los masajes Ahora vamos a ir a la investigación Ya tenemos entonces Terminados varios Este quiero que lo terminen también Así que Investiguen por ahí chiquitos Porque si no Esto se nos viene feo Aquí tenemos bastante material Y Vamos en el ciclo 65 Va a ser un milagro Si llegamos al 100 Con esta poca agua Ahí se los dejo chicos Pero va a ser complicadísimo Llegar con tan poquita agua Y la comida La comida va más o menos bien Tampoco va tan mal Si revisamos esto Puede ser máximo de 96 casillas Todavía podemos agrandar esto Un poquito más Lo cual podría ser Para poder tener un poco más de comida Podría ser Lo estoy pensando Digo no vamos mal de comida Tampoco vamos tan tan mal Pero si es algo muy importante Vamos a esperar a que avance esto un poquito Aquí estos si lo alcanzan Construcción inalcanzable Ah ya se por qué Tenemos que tumbar este Y tenemos que tumbar este Para que puedan pasar Porque si no No van a poder pasar A ver amigos Vengan acá Le decía yo Que había un problema Había un pequeño problema Chicos Es que no podían pasar Nuestros pequeños duplicantes Porque estaba esto tapado Pero ahora si Ya pueden Ya pueden llegar Ya Ya no he fallado Si amigos Esto dice Todavía inalcanzable Pero es porque Estamos tratando de corregir Este asunto A ver Siguen poniendo aquí Los recursos Por favor Siguen poniendo esto Aquí hay un poco de oxígeno De lo horrible Nos vamos Aquí los quiero trabajando Chiquillos Nos vamos Eso Muy bien Muy bien Así me gusta chicos Nos vamos Todo esto lo quiero terminado Lo quiero terminadito Lo quiero guapo Esto también quiero que me lo terminen No se me hagan A ver Aquí van Mira Están nadando la tope Este Vamos a ponerle líquido Que me tienen aquí un poco de agua Y quiero auto habilitarla ¿Para qué? Para poder hacer nuestro cierre Y para poder entonces Aquí taparlo un poquito Y que no se nos cuelen gases No requeridos a la base Vamos a ver Vamos a ver esto Ahí está Perfecto Ya está el cierre Ya está Esta baldosa más Aquí falta un poquito Tápelo Tápelo Perfecto Entonces Ahora sí Voy a poder Abrir esto Voy a romper esto Y ya después me encargaré De corregir un poco Del cló Ahora voy a tener que dar Todo este rodeo Para poder llegar a esta zona Que no me encanta Tener que dar Un rodeo tan grande Así que podemos Aquí poner esto así Y podemos tratarnos Tratar de llegar Un poco más Pero aguas con los gérmenes No, no hay gérmenes Ya estaba yo preocupado chicos Porque los gérmenes Son un problema enorme En este juego Los gérmenes Dan mucho 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 Problema Voy a tratar de De no dejar Que se escape el gas Y de ir tronando Un poco esto A ver si podemos Pero vean Ya tenemos esto Que va a reparar El oxígeno contaminado Que tenemos aquí Y ya Ya llegamos más abajo Vean Vean Ya tenemos esto Aquí tenemos una Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro plantas Híjole Tenemos bastantes plantitas De las guapas Así que vamos a tener Que bajar por aquí Vamos a tener que bajar Por aquí Y este vamos a cancelarlo Para que puedan llegar A las plantas frías Eso nos viene bastante bien Este miguito Me lo van a arrancar Y nos lo vamos a llevar Para la base Vean Me gusta que tengan Esta escelerita Porque así ya pueden Bajar tranquilamente Ahora vamos a ver Cómo van estos muchachos Ya tienen aquí esto Ya Esto ya no quiero líquido Aquí Esto deshabilitamos Lo ponemos a cinco Y ya tenemos aquí Nuestro cierre de agua Tenemos aquí ya Dos recursos Que están bloqueando Nuestro camino Vean Ya no pasan los líquidos Y ya no pasan Los gases Así que ya tenemos Nuestro sello aquí Esto vamos a ver Cómo van nuestros amiguitos Que lo hemos revisado Tenemos a Esteban Que ya Es un campeón En la parte de Investigaciones Y en el tuneo también Ya casi llega Hasta acá Le falta todavía Aprender ¿Este aprende algo más? Ok No pues creo que no puede No le falta No puede dominar Esa habilidad A ver Vamos a ponerle entonces Si no puede Con eso Vamos a darle con Transportación Amigos Ahora Era Era ya puede decorar Obras maestras Lo cual está bastante guapo Aunque ya tenemos Una pintor ¿No? Por ahí ya tenemos Una artista Según yo Vamos a ver Si a este le ponemos Aquí su Obras maestras Ahora Esta mujer Está bien Marcelito Marcelito ¿Qué vamos a hacer contigo amigo? Yo creo que te vamos a dar fuerza Para que cargas como campeón Y este es la comida También aquí Que pueda Cargar esto Ahora Vamos a poner aquí En priorizar Solamente La parte de decorar Vamos a ver Quien si puede decorar Era ya tiene todo al tope ¿No? Así que Era ya puede hacer Obras maestras Este también ya tiene Obras maestras ¿Quién es? Vicky Vamos a ver Cómo está Vicky Vicky Obras maestras También Y tenemos ya Dos de obras maestras Así que Ellos dos Ellas dos Perdón Ya pueden Decorar Con estilo Así que vamos a dejar Que ellas dos decoren Por acá tenemos Creo que más o menos Todo bien Aquí vamos a quitarle Esto a los demás Para que nadie más Ose decorar la base No me encantan Estos tres Estos porque se pueden orinar Y esta porque se nos puede poner loca Y aquí hay unos Pacu Pacu Creaturas acuáticas Que no pueden vivir Fuera del agua O agua contaminada No lo sé Podremos imprimir Los Pacu Pacu Y matenme a estos Bichos ¿Qué vamos a hacer a los bichos? Atáquenlos Y cómanselos El ataque de los pescados Claro que sí Estamos ahí matando pescaditos Vean como los van matando Y tenemos aquí otro Mátenlos 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 Atacar A los Pacus Pacus A los pescaditos Están muriendo Están muriendo los pescaditos Y esta comida Hay que replicarla Este me lo atacan también A este también El ataque de los pescados Brincadores Claro que sí Perfecto Ahora aquí quiero que Me guarden Semillas Sí Huevo crudo Sí Y Acá que tenemos Sí Guardenmelo Esta comida Me la quiero Quiero que me la guarden Muy bien Ahora por acá Ya están llegando Ya están llegando A esta zona Esto me importa mucho Porque el tema del frío El tema de la temperatura Nos viene bastante bien Digo Esto está tranquilo Pero si se fijan Aquí tenemos Una zona Bastante caliente Y aquí tenemos Zonas calientes A pesar de que ya Aislamos un poco la base Ya no está tan expuestita Tenemos algunas zonas Uy aquí hay una zona fría también Vean chicos Acá hay zona de frío Aquí ya es frío Y aquí eso nos puede venir Bastante bien Ahora esta parte Igual podríamos poner Algo para enfriar esto Sería bueno Digo con estas plantas Podríamos crearnos Una Una zonita fría Bastante bastante guapa Vean aquí está Esto ya es bastante bien Estos muchachos Esto ya me lo terminaron bien Ahora aquí Esto yo creo que vamos A tumbarlo Vamos a quitar esto Y entonces ya pueden Pasar por aquí Sin tener que dar Toda la vuelta Lo cual creo que Es una buena idea Este ya pueden También desmantelarlo Y este pues También pueden desmantelarlo Nada más quiero que Se quede ahí un sello Y Ahí está bien Ya se quedó esto así Y no hay ningún problema Porque ya pasan Sin Sin fallas Muy bien Como van aquí Estos amiguitos Esto va bien Creo que vamos bien Hasta el momento Ahora La parte de acá Que vamos a hacer acá chicos Tenemos que bajar Tenemos que Agarrar todo este Cloro que está aquí Voy a tratar de crear Una zona para poder Almacenar el cloro Que nos va a venir Bastante bien Porque Si se nos llena de gérmenes El agua Como ya está Aquí se llena de gérmenes Y esta zona también Podríamos vaciar el cloro Y dejar que el cloro Matara los gérmenes Eso es algo que me interesa Bastante Muy bien Muy bien A ver Venga por acá Vean chicos Ya estamos aquí En la zona fría Estamos llegando A la zona fría Aquí Esto va bastante bien Ya pueden pasar por aquí Como campeones Ya no hay falla Aquí el bloqueo Quedó perfecto Esto también ya está bien Aquí tengo un poco De dióxido Hay que poner un par de ventilas Por aquí también Se me estaba olvidando Hay que poner aquí una Aquí otra Y aquí otra Y otra Para que pueda Para que pueda Esto vaciarse Un poquito Y no quede tan No quede tan atorado El dióxido Vamos a poner esto así Vamos a esperar Esto un poquito Y vamos a ver Cómo van nuestros amigos Aquí ya están Estos aquí construyendo Esto Ponemos aquí Una escalera más Y bueno Aquí el agua ya Nos está fallando ¿Eh chicos? Aquí el agua se nos está Acabando Pero pues ni modo Es lo que tenemos Vamos a tener que hacer Algo sí o sí Con el agua En el próximo video Así que bueno chicos Vamos a tener que dejar Esto hasta aquí Espero que les haya gustado Este video de Oxygen Not Include Nos vemos en el próximo Recuerden darle like A este video Suscríbanse Y activen la campanita Recuerden nuestras redes sociales Y nuestro canal de Discord Y que también Los martes y jueves A las 7.30pm Tenemos guapos directos En el canal Así que chicos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!